Acúsa de Miguel Siento una voz que me dice, agúzate, que te están velando Siento una voz que me dice, agúzate, que te están tirando Y yo pasaría de tonto si no supiera, que uno tiene que estar mosca por donde quiera Y es por eso que yo digo de esta manera, que este individuo no sabe en qué se metió Siento una voz que me dice, agúzate, que te están velando Siento una voz que me dice, agúzate, que te están tirando Y yo pasaría de tonto si no supiera, que uno tiene que estar mosca por donde quiera Y es por eso que yo digo de esta manera, que este individuo no sabe en qué se metió Siento una voz que me dice, agúzate, que te están tirando Siento una voz que me dice, agúzate, que te están tirando Siento una voz que me dice, agúzate, que te están tirando Siento una voz que me dice, agúzate, que te están tirando Siento una voz que me dice, agúzate, que te están tirando Agúzate, que te están tirando Agúzate, que te están tirando Siento una voz que me dice, agúzate, que te están tirando Siento una voz que me dice, agúzate, que te están tirando Siento una voz que me dice, agúzate, que te están tirando Agúzate, que te están tirando Siento una voz que me dice, agúzate, que te están tirando Oye, pero esa gente no sabe, oye, que yo tengo un santo Siento una voz que me dice, agúzate, que te están tirando Acúzate, que te están tirando La bomba de la voz siempre me dice, huye que te están casando, acusate que te están velando ¡Ahí está collazo! ¡Ahí está collazo! ¡Ahí está collazo!